¡Muy buenas gente! Aquí Tipperal habla. Estamos de nuevo en un vídeo de Resident Evil 7 y nos encontramos aquí en el barco parado que hay al salir de las tierras o los pantanos donde se encontraba la mansión Baker. Lleguemos aquí con Ethan, ahora mismo llevamos a Mia. Tuvimos un accidente por una especie de tentáculos que salieron del agua y bueno, Ethan también se perdió y acabamos encontrándolo pero dichos tentáculos lo abducieron y desapareció en la nada. Bueno, también hemos conocido a Evelyn, una niña a la que parece que Mia cuidaba anteriormente, cosa que Ethan no tenía ni idea por lo que me ha dado a entender el juego y escondía un secreto. Todo ha sido culpa de la niña. Todas esas criaturas son creadas por ella. Ahora vamos a seguir hacia adelante en la cinta que vimos en el episodio anterior, que os recomiendo que lo veáis porque saca la luz prácticamente todo lo que ha ido pasando. Ahora mía recuerda mucho más. Vale. Aquí tenemos para hacer balas. Diría que nos conviene. Diría que nos conviene y mucho. Vale. Tenemos munición del fusil. Esto qué demonios es. Se lo han llevado todo. Nec. Tox. N. E. Faltan muchísimas letras. Destruir. No sé qué. Tejido. No sé si habrá algo que necesitemos. No tengo ni idea. Tiene pinta de ser por aquí. Pero quiero echar un vistazo. A esta parte. Vaya por dios. No tenemos ganzuda. Más munición de ametralladora. Pero dármela ya. Darme la ametralladora que la necesito. También he de decir que he conseguido unos auriculares nuevos. Escucho ahora todo. Brutal. Este es el PC con el que grabó mía. El vídeo que mandó a Izan. Vale. No tenemos ningún líquido para poder atravesar esta puerta. Ni ninguna ganzúa. Así que tendremos que subir arriba. Vale. Aquí tenemos una llave fija. Y hexagonal. Vale. Vale. Bien. Lo que se me hace un poco raro es que hayamos perdido todo. Todo lo que teníamos con Izan. Vale. Vale. Tenemos aquí a la izquierda un camino. Y parece que a la derecha tenemos otro. Cámara 1. Quizá aún funcione. Sí. Podemos perfectamente usarla, creo yo. Pero antes quiero echar un vistazo. Pasillos por todas partes. Tenemos mapa. De hecho, no hemos usado el mapa en la serie. Prácticamente nada. Una ganzúa. Y el caso es que nos marca muy bien por dónde ir. Cambiar cámara. Ahí hemos estado. Ahí también hemos estado. ¿Esto qué es? Está aquí. ¡Hostia puta! Evelyn. Madre que te parió, niña. Joder, qué susto me ha pegado. Los screamers los odio. Vale, podemos hacer más munición. Quiero que me den... Fijaos esto. Quiero que me den el dichoso rifle. Vale, doy por hecho que esto da al mismo sitio que el otro lado. ¿Está oculta esa zona? Vamos a dar en una carrera a llegar en un momento. Vale. No tenemos nada. No tenemos nada. Vale Estamos en el mismo sitio Lo que me suponía Una hierba Tenemos una puerta Y esta zona La puerta parece que está abierta Pero dentro necesitaremos una ganzúa Para seguir avanzando Así que vamos a ver Premio Esto tiene más pinta de llave Que de ganzúa Llave que no tenemos Bien, mapa Perfecto, camarote del capitán Llave de cruceta Doy por hecho Que nos servirá para Para la trampilla del ascensor Bueno, vamos a avanzar Por aquí A ver a dónde nos lleva esto Hacia ningún sitio Vale, bien Un momento Eso que se Iba a decir Se escucha esto No tengo Si crees que voy a gastar munición en ti Lo llevas claro Vale, vamos para el ascensor de nuevo No voy a poder subir por aquí No voy a poder subir por aquí, ¿verdad? Pues hay que tirarse Pero no nos haremos demasiado daño No sé cómo voy de vida No sé cómo voy de vida Bueno Qué poquita rosca tenía eso Y te tiras Vamos a ver una nota Luis Luis Hostia, iba a decir ¿Qué demonios es eso? No, parece que no nos ha visto Luis El cable está completamente Echamuscado Teníamos un puesto Un repuesto Pero hemos tenido que usarlo Para arreglar Otro problema En la enfermería De la tercera planta Vas a tener que Preguntarle a Dr. Weddle Me reclaman En la sala de máquinas Número 2 Pero no puedo bajar Hasta que arreglemos esto Duane Esto muy Me recuerda A Resident 2 Parece que hace falta Un fusible Y un cable ¿No? Trepar o bajar Ah, muy bien Esto no es donde hemos estado No tenía ni idea De que se pudiera trepar Ah, un puñal Vale Bien Tendremos que acabar Con ellos A base Pistola Será buena idea Esto Vale Bien Camarote de invitados Sala de guardado Bien División de operaciones especiales Director Alan Droney Y cuidadora Mia Winters Son los El compañero Que tenemos Por ahí Que hemos visto En la cinta Y bueno Y Mia Recientes informes Apuntan A que corremos El riesgo De que nuestro rival Intente robarnos A Evelyn Si permanece En su localización Actual Sus órdenes son Por lo tanto Transferir a Evelyn A nuestra sede Centroamericana Para ponerla a salvo Hasta Nuevo Viso Durante el transporte Asegúrese de seguir Los siguientes protocolos Háganse pasar Háganse pasar por padres De Evelyn En todo momento Para evitar sospechas Gestionen Continuamente Las constantes vitales De Evelyn Usando el codice Genoma Que les proporcionaremos Si la misión Si la misión peligra Y no hay modo De mantenerla Bajo control Eliminen a Evelyn Creo que eso Ya lo leímos Ahora podemos abrir La parte aquella Que teníamos Por allí Aquí no tenemos Nada que nos sirva Guardaré el líquido Por si necesitamos Más balas de pistola Vale Escaleras Vamos a investigar Toda la sala Aunque por aquí Sí, cierto Ya pasemos ¿Dónde? Estoy un poco perdido Ahora mismo Porque esto no me suena Bien Esa ganzúa buena Por aquí hay uno Camarote ¡Hostias! ¡Ven aquí, bicho inmundo! Me has asustado Cabroncete Oh, sí Nos viene de perlas Justamente para hacer balas Bien Esto no nos lleva Una sala cerrada ¿Conviene? ¿O no conviene? Espero que haya algo útil Bombas Llave de la taquilla Oh, sí Gracias Gracias por todo Podemos ir a por el fusil Eso me gusta Me gusta la idea Vale, bien Tenemos munición Tenemos más liquidito Vale Lo cual Quiere decir Que podríamos Perfectamente O podemos bajar Ya sea por las escaleras O por el otro lado Pero es que quiero Quiero esa ametralladora Bien Bien ¿Por qué lo sabía? Todo sea por el bichardo Que voy a conseguir Ahora Bien Bien Estaba un poco dudando Y lo he imaginado Porque lo hacen para que abras esto De presa y corriendo O sí Y otra bombita Pues Mejorada de pistola Vale Ganzúa ¿Dónde teníamos? Para una ganzuera Por aquí ¿Verdad? No Aquí no Esta munición No es que abunde Demasiado Bueno Vamos a donde vamos Es para abajo Otra vez Vamos arriba Nos han dicho Que tendríamos que ir A A la planta superior Vale Es por allí Por las escaleras De hecho Bien Pólvora Pólvora Oh Ya estamos con los puzzlecitos Qué bien Han plantado En el sofá No se abre Bueno Como que normal Que no se abra No hay ninguna pista De cómo hacer esto Vale Vale Pues Esto Esto ¿Cómo se puede? Vale A este No teníamos acceso What? ¿En serio? He tenido un poco de suerte No Lo siguiente Es ponerlos igual Por lo que veo Ahí no parece que podamos Subir Como ya he visto Pues nada Por aquí Por aquí El tercero Decían que Estaba eso Porque estamos Tenemos siete bombas Qué demonios Estás Estoy escuchando al bicho ¿Qué? No la puedo recoger Pues Genial ¿No? Estaba perfecto ¿Ahora qué es donde Hemos empezado ¿Ahora qué es donde hemos empezado? A ver, qué susto. ¿Ha desaparecido? En serio, tío. Vale. Mantenimiento, enfermería y ducha. Buscamos la enfermería, cierto. Eh, como por aquí tenemos que pasar, tengo una ganzúa. Lo sé. No se puede. Es que tengo que detonar aquello. No se puede. Guardando partida. Aquí va a pasar algo, eh. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mira. Bueno, pues saldrá la vuelta, bien, hay un poquito de todo, así que es verdad que lo que buscamos es el cable. Podríamos meterle munición potente a la pistola. No está mal tener munición potente. ¿Qué? Ah, un gordaco de estos. Ven aquí. ¿Te levantas? Bien. Muy útiles, sí señor. Esto te hacen que te tomes tu tiempo para llevarte. Vale, cable de alimentación. Hmm, esto ya podía abrirse. Igual te hacen venir aquí para... Como, ah, hay una salida, pero no. Eso es lo que tú te crees. De aquí. ¿No? Ahora sí, ¿no? Ahora sube algo. Vale, mejor. No me voy a quejar. Bueno, pues bienvenido sea lo que haya aquí. Moneda antigua. Si seguimos coleccionando monedas, ¿quiere decir que volveremos a la mansión Baker? Quizá a por... con Evelyn o a por esto, yo lo diré. A por Zoe. Nos quedaba que bajar, subir... Necesitamos un fusible también, cierto. Cierto. Cierto es que necesitamos un fusible también. Vamos a seguir para arriba. ¿Qué es lo que hay arriba? Cabina del capitán. Yo lo hemos registrado todo. Ah, vale, pero no hay acceso. Sí, cierto, hemos estado. ¿Que es donde estaba el fusil? Pues solo nos quedaría que bajar. Vigimos estado, seguimos para la zona. estamos en el 1 aquí es donde hemos empezado si siguen estando por aquí porque no sé si acabe con ellos vamos a saludarlos calurosamente y sí, por ahí tiene que haber alguien anda, se puede anda, que bien es por donde entremos creía que se podía salir por eso iba a decir, anda, se puede salir pero no tan cerca y a la vez tan lejos toma esta munición es la clave vale, esto ya lo leímos fuera cabeza pepinazo, espera esta pipa trepar, what? si este es este es el sitio donde estábamos yo creo que tenemos que quitar el fusible y llevárnoslo lo pusimos aquí abajo, ¿verdad? ¿dónde fue? aquí para ahora podremos entrar o sí objetos a montones munición más líquido vamos a mirar bien porque podría haber alguna hierba alguna planta mira si es que lo sabía suena esconderlo todo muy bien vale, pues esto no nos queda averiguar dónde está el lichoso fusible cosa que aquí no va a ser aquí pero no te cierres es que manda narices hay alguna otra manera de subir vamos a ver esto ya lo vemos hay una sala de guardado vale, sí, claro, por aquí perfecto pues es aquí donde tenemos que hacer esto pues nada gente creo que vamos a dejar el episodio por aquí ya tenemos el cable y el fusible esto nos llevará puede ser que nos lleve a un sótano sala de máquinas sala de máquinas bueno, es un barco supongo que será una sala de máquinas de máquinas esto es segundo el primero más abajo no hemos accedido y Ethan estaba en la parte baja así que bueno espero que os haya gustado el episodio gente un saludito nos vemos en la próxima si dejáis un pequeño like o un comentario lo agradezco mucho también podéis dar dislike si no os ha gustado que se le va a hacer también podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido y nada hasta la próxima como ya digo chao, chao gente ¿sabes? Gracias por ver el video.